Sí, es un video corto con un mensaje. Muy bien, entretenido. Ya me enseñó a no pegarle a mis compañeros y todo eso. Que no hay que pelear con los demás, porque puede tener consecuencias grandes. Bien, sí, para mí que soy muy vergonzoso, igual me sirvió alto. Igual yo antes era como más callado y no me gustaba actuar, no me gustaba salir en la cámara, pero ahora sí. Que no hay que perderla. No, no jugo, porque alguien puede salir herido. Eso lo entiendo, pero ellos también lo hacen y después no, nosotros salimos perjudicados. Pero por eso, si no quieren salir perjudicados, no le hagan caso, vayan a acusar y listo. Este es un mensaje de la escuela ya no sube el caso, a no a los malos tratos, no a la violencia. No, no pelear entre nosotras incluso y no golpearnos. Sí, lo que más me motivó, que fue la idea de la Sofía, a elegirla fue porque ella nos contó la idea y se supone que tenía que dejarnos una enseñanza. Y todo eso nos dejó que nosotros, como mostraba, que nosotros no nos podíamos quitar las cosas entre nosotras, no pelear, aunque uno sea mayor que el otro, no nos podemos faltar el respeto. Se fue donde la niña es grande. No puede ir, pasa la pelota. ¿Pero por qué la debes hacer? Porque es nuestra. ¿Ya la quieres? Sí. ¡Vamos, vamos, toma! Eso le pasa, eh. ¡Mua! Bye, bye. ¡No hagas eso! ¿Quién hizo eso? ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, eso le pasa! ¡Mi culpa! ¡Mi culpa! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos dice sobre la amistad y sobre los que no pueden jugar, porque no los dejan, al final los pueden dejar porque el fútbol es para todos. No importa cómo sea la persona, todos pueden jugar al mismo juego con los demás, en este caso al fútbol. ¡Samba! ¡Aji, Dios! ¡Samba! ¡De janeiro! ¡Samba! ¡De janeiro! ¡Aji, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!